Vamos a ver, no soy hombre de protocolo, pero es obligado saludar a todos los que están aquí. Inicialmente al decano, que al tratarlo con tanto protocolo, pues no olvido que fue un alumno muy brillante al que di clase en la primera licenciatura. Cuántos años han pasado y hoy es todo un catedrático y es magistrado y me siento orgulloso de estar sentado a su lado. No puedo olvidar al señor García Pita, a quien le debo muchas cosas y probablemente hasta cargos institucionales en los que me encuentro ahora. Que sepa de mi admiración, las personas, el mar, estamos en derecho marítimo y el profesor francés, mi estima, en este acto. Quiero saludar al señor González, que eres una autoridad en esta materia, has ocupado, sí lo sabes, has escrito en este libro, te sigo en los medios de comunicación y ya te seguía cuando estabas en otras dimensiones institucionales no tan altas, mi estima. Estáis en primera fila, alumnos míos, María José Rodríguez de Ocampo, la señora de Orense, Ana, y yo me siento al saludaros a todos en casa. Si los que estáis un poco más atrás, que vais a recibir ahora más o menos una comunicación sobre este libro por parte de todos, sois alumnos de cuarto y quinto, sencillamente me dais envidia. He dado clase aquí 15 años, han pasado también hijos míos por aquí, por la universidad. Tengo cuatro hijos todos licenciados en derecho y hoy, un poco ya con un pie en el estribo, me ha encantado estudiar derecho. Desde los tiempos originarios en que mi padre, maestro nacional, me dijo, vas a estudiar derecho a Santiago, no sabía lo que era, no había la publicidad de hoy día para mi derecho, pues era hacer contratos o ir a un juzgado. Bueno, hasta que entré en primero, empecé a estudiarlo y después dediqué 51 años de ejercicio profesional, encontrándome con satisfacción de defender, de acusar, de vivir el mundo jurídico con intensidad. Y esto me gustaría, antes de hablar del libro, que sí voy a hablar, porque sí lo he mirado mucho. Quería transmitiros a vosotros, que sois los que tenéis en la mano el futuro jurídico de esta España, que camina ahora por unos momentos, no vengo a esto, de grave preocupación en el campo judicial y del poder judicial. Vosotros vais a configurar ese futuro. Y yo pido permiso y no sigo por este camino, porque me lleva a la vehemencia por las situaciones que estamos contemplando. No vengo a esto. Vengo hoy a hablar gozosamente a esta juventud de la existencia de unos estudios de derecho marítimo que los he, me han remitido el libro, y los he, desde su prólogo completo, que os aconsejo, hasta su índice que he mirado, sin profundizar mucho más por escaso tiempo, me congratula esta obra, preguntaba hace poco a García Pita, si en España existían parangones como una obra como esta, que compendia todo el estudio de derecho marítimo. Me dice que sí, que hay algunos libros. Recuerda al señor Sánchez Calero, que estuvo en esta misma mesa presidiendo tribunales de doctorado y que fue su maestro, y fue maestro de tantas generaciones, y que también tiene escrito sobre esto. Yo recuerdo cuando me decías, José Luis, que se naufragaba en el derecho marítimo, cuando hablábamos de derecho mercantil. Yo creo que gracias a obras como esta ya no nos vamos a hundir cuando se estudie el derecho marítimo. Tuviste mucha preocupación en el tiempo que estuve aquí de no olvidar el derecho marítimo que se daba al final, en los últimos meses, para hablar de concepto de buque, encarnamiento de buque, averías, contaminación. Recuerdo perfectamente tu puesta al día y como yo, que era un estudiante más en esa materia, cuando dabas estos temas venía y me sentaba atrás en clase para escucharte. No son más que sentimientos. Una de las mayores equivocaciones que podemos tener es que cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos. Yo hoy aquí estoy pleno de sentimientos. Hay gente muy cualificada para hablar del contenido del libro y creedme que para mí es un día mágico que me hayan invitado. Os estimulo a que estudiéis derecho. Los que queráis ejercer la abogacía tenéis por encima de todo la libertad y la independencia, aunque tenéis una nota de alteridad que no olvido nunca. Y es el abogado, trabaja para otro, que es el juez, que al final dará su sentencia y si no estamos conformes, apelamos. Trabajáis para otro que es vuestro cliente, trabajáis para otro que es el adversario. Estamos en una nota siempre hacia otros y yo creo que esa alteridad, el vivificar el derecho para otros, es una de las mayores hermosuras que puede tener la persona que estudia derecho. No sé si me he pasado, felicitaros por esta obra, sus contenidos van a ser glosados, mucho mejor que lo hago yo. Y deciros que me encuentro en casa y que me encuentro muy feliz. Nada más que esto. Gracias. Aplausos 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 Aplausos